Lo llevo, lo llevo para que estén un poco mas despacio Dale, yo tambien, yo tambien No, no me da para lanzar nada boludo Me muero aca Si, mira me mata el de arriba No, no me mataron, no me mataron, te digo Lo aleje un poquito El de arriba, el otro que te rullan de la cadera Ahi estamos saliendo a morirnos mas boludo Deja, deja, espera un poquito Espiremos un poco Relajemos Que podemos hacer con estos muchachos? Que podemos hacer, caerle de atras boludo Vamos, viajamos? Si, que diría Vamos el de abajo aca Es que si no te tiran granada todo el tiempo y nada, no son nada Bueno a uno le va a caer un snipazo aca, pero de ruda te digo eh No, tengo una patrulla NPCs aca Ah, no mueren de un snipazo a la cabeza? Bueno, ahora si Uh, se pasa boludo 35 FPS Cayeron dos Hijo de puta Dos de arriba cayeron No, no puedo creer que esten los NPCs justo aca boludo Atras No, no, no NPC boludo Vamos a tener que ir para atras boludo Vamos a limpiarlos tranquilo No nos vamos a arcar ahi porque vamos a hacer lo mismo Dios O si los dejamos ahi y venimos mas aca Que dicen? Ah, podria ser No creo boludo Si no, aca mueren No mueren de un snipazo cargado a la cabeza boludo Ni con el, osea el nemesis no? Ya la de los drones, la perra de los drones Uy, la red tira en serio? Máscara directiva Uy, que pasa con estos muchachos que no vinieron? Ah, ahi esta, ven a ver Se escucha una metra Que triste bola What? Tienen un sniper arriba eh? Bajan la cabeza Ah, el jump Cayo demente Uy, pobrecito boludo No supo que hacer Hola, estas... Nooo, me mata Nos vemos, nos vemos Estoy escapando Y les da una apertura buenisimo Dale, para, trato de salir ahora Vamos Voy Demente esta sin el, sin el, sin el coso eh? Ahi lo, lo pameo Ah, cae pete Uy, mira boludo, hay un ejército ahi Cae uno, cae uno Uy, los FPS boludo, los tengo pero son fatales Ah, mira esto que asco Voy, voy, voy Shooter, shooter esta sin proteccion Cae shooter Cayo Mi galoide no tiene nada de vida Bien, 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 bien Atras, 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 atras Estamos cargando Este cae, este cae, este cae Osiris Me curo De la derecha tenemos uno Voy por el de la derecha Ah, loco Ah, ahora Estan muertos, están muertos Estan muertos, están muertos Atras, nosotros, atras, nosotros Si, si, no, no me da pasa nada Cayo, 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 cayo Además este tiene inquebrantal, es imposible ¿Pero que se cubre el 75 o el 25 al final? 75 75 acá Cae shooter Shooter, shooter Shooter, shooter Cayo, cayo Cae de mente, no se quien mierda era Cayo de mente Uy, casi cae otro Yo creo que necesitamos un poquito mas de tiempo afuera Es que nos ganan porque campea boludo Si no campearan la comian Es segurisimo Cayo uno, cayo Ahí esta la colmea Tengo uno Dale, tiro cura al suelo 4, 5 tipos disparando melo Cayo, cayo, cayo Que vergüenza Encima con drone boludo Si, con drone Tiren cura, tiran cura Cayo, cayo, cayo Cayo, cayo Cayo, cayo Atras, atrás, atrás Nos tenemos que alejar de ahí Si o si Si, porque van a seguir saliendo todo el rato Salimos todos juntos, nos vamos a la izquierda Uy boludo, si pudiera apuntar bien lo mataba este tipo No puedo creer A la izquierda Ay, no Cayó, cayó, cayó Cayó Mongo, salió Mira, me está esperando a mí ¿Qué pasa, guacho? Ay, salió otro Pero está buena me dice por ahí, eh Sí, está buena Mongo sin protección casi Me curo Cayó 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 Me curo otra vez Poco atrás El HOMPS No sé cómo mierda se llama Son tantos nombres que no me acuerdo No, Papu, no Me curo Hay uno, shooter, shooter, shooter Cayó, cayó Cura acá Hay uno, Mongo Mongo, FPS Cayó, 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 cayó Cura el piso Agarralo de atrás Acá de acá Este le tengo un odio ¿El demente? Sí, boludo Es impresionante lo que pega y lo que se cura, boludo Ojo Trato de ir para atrás Le saco el Doran Le saco el Doran Le saco el Doran Uy, ¿qué haces ahora, pibe? Derecha, el tapado este Listo, otro Al piso Impresionante, me curo, me curo Al piso Hay que tratar de irse un poquito más atrás, boludo Pará, pará, pará Corremos a la izquierda, eh Dale Vamos a intentarlo Uy, boludo Esto es como salir ¿Cá hay uno? Está muy muerto, está muy muerto Siempre hay uno disparándole a la espalda Si Cae shooter, cae shooter Cayó Va el mano, hay tres tipos más de batoteos Si, no, tienen soporte, boludo Atrás, atrás Cura acá Bien Me curo, me curo Uh, boludo Cayó otro Cura Cae, cae, cae Shooter, shooter atrás No, se puso el Doran Cae, 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 cae El fanatic allá del fondo Está sin protección Shooter, cae Me está tirando este pete acá, boludo Pedale, 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 pedale Oh Bueno Me trato de curar Perfecto No se olviden que siempre va a haber uno atrás ustedes Bien, bien, bien Bien, bien, bien No, lo dejamos a todo Cayó, cayó, cayó Voy a tirar el granada ahí Tenemos al demente acá atrás Me curo Ah, toma Hijo de puta Bien Cae, 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 cae Demente, cayó, demente Ah, sí, boludo ¿Qué fue eso? Yo me iba a grabar ¿Por qué corres ahora, mi amor? Hay uno atrás del coso que no tiene la vida Cayó, cayó, cayó Ah, pusieron la P este Pusieron Sí Pusieron la P Algo peor, boludo Algo más rancio Pincha, volvé Cae, shooter No, pa' hablar, boludo Yo eso saldría re guardián Ahí, uno Cayó Yo no me puedo tirar la colmena si no me puedo activar el... Contra las cuerdas, boludo Le voy a este moncolito Moncolito Ahí cayó Voy a tratar de retroceder Calmo, el goloide Me hicieron todo acá Voy, voy, para allá, voy, para allá Sí, venga ¿Quieren ir más atrás? Grande, boludo Sí, vamos, más atrás Lo hagamos, corre Cae, mongoloide Ay, filho Viene, viene, viene A la izquierda, por la izquierda Cae, 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 cae Está sin... Está sin el quebrantable Cae uno Tapado Ojo, la derecha Cae, 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 cae Cura acá Ya te ayudo, ya te ayudo Ah, no No me deja morir No, what? No, el lag que tiene este muchacho, boludo Pensé que había sido una escopeta y era la MG5 Se traspasó Va, gente ¿Están todos muertos? Sí Para nada, para ahí atrás Tenemos uno atrás Pura acá Creo No, ya me muero No Me curo Para nada ahí Cae, 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 cae Muerto, muerto, muerto Cae otro, cae otro Cayó No sé ni cómo estoy disparando con estos FPS, boludo Cayó La peste me mató Estoy jugando a 20 FPS, creo Cayó a mongoloide Bien, bien Shooter, shooter Presionen atrás Voy atrás, voy atrás ¿Qué pasó, amigo? ¿Te quedaste sin amigos? Vamos, vamos, vamos Para atrás, vamos para atrás No se rematan, boludo Viste, no quieren morir Ese tipo es impresionante Tiene granada Tiene granada Sí, va, va Derecha, derecha Le fue granada Le tiró cura en el suelo Cayó, cayó Atrás Atrás Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Está sin protección No, mentira No veo nada por las cajitas, boludo Cae, cae Bien, shooter Salgo por la espada No veo nada No, no Cae uno Cayó No, no Bueno, bueno Tres, cuatro, cinco Seis tipos me dispararon Recidí daño de seis Casi me curo, boludo Te vas a morir Yo ya la voy a morir Un mejor de Brasil Sabes que bueno Que vendrá un aimbot acá, boludo Te lleva todo Lo hace y el toque Jajaja acá el shooter? este shooter se puso el coso también creo el inquebrantable nooo me tomo la granada mirá como estoy con un fuego ahí cayó uno muy dientemente me parece donde esta el pt este la izquierda avanzo avanzo presiono presiono dale 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 no me muero yo acá curo 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 el de mente lo tenia atragado que rompe huevo que es boludo pure acá hay otro que hay otro muriste ahí lo arremate justicia no corre para dos lados me lo llevo me lo llevo mato el de arriba ahí cayó uno de arriba ahí viene un capo a dispararme de este gordo va a cubrir el suelo uy boludo además tiene el drone que miedo a morir que tiene ese muchacho el demente esta luchando los huevos acá hay uno mirá se tira el drone el miedo murió acá demente 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 esta inquebrantable creo tiren curas demente boludo esta sin vida cayó yo estoy recargando ah gracias caíste voy a pegar el de arriba no puedo curarme ahí está cayó ese bien vamos a tratar de salir boludo salgamos acá no puedo matar el de arriba me curo tapado tapado ah te revivo te revivo no no si 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 no me importa este se cae este se cae este se cae este se muere murió uno no tengo protección bueno te lo llevaste lejos te lo llevaste lejos si si eran como 3 yo si tuve unos fps mas boludo estaria buenisimo cayó uno cayó uno bien ahi la rompo la estacion esa atras uy boludo por todos lados mejor dicho pura el suelo ahi se come la granada casi me como mi granada boludo 2 4 5 haciéndome daño y no viene el mafo que se termina el lugar en 0 no si obvio que si si no serian 8 vamos avanzamos estos el pvp brasilero siempre fue en el 1 tambien si uno hacia la armadura tengo que curar me viene uno me viene uno cayó 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 de mente si de uno va atras si me cura otra vez me ha coloido me ha coloido me ha coloido casi en el piso cura 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 ay no ya habia tirado mis curas boludo no nada nada estoy todo el tiempo este aldiado uy me curé justito el de mente ese se me tiene los huevos llenos boludo el de mente ese se me tiene los huevos llenos boludo tenemos que ir para atras de todo cae uno cayó como un coloide cae uno cayó como un coloide espere espere mira boludo que a cae cayó uno cayó uno me lleve uno me lleve uno cayó le veo otro eh shooter 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 cae cayó bien dale pure aca voy 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 este otro este otro cayó 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 me curo viene uno viene uno dejan vamos mas atras vamos mas atras agarra en posicion boludo ay me ciego boludo enserio van mas atras naaaay no te puedo crea yo les digo falta Martin aca boludo tais ask sight van la jaWA acá cae 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 laborar viene mas atras no 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 me arruyo... hayney de arriba la llego se puede Están siguiendo Son malísimos, son brasileros Son los multi nomás 6 tipos Uno más que tuviéramos acá No tiene nada que hacer Si el build se entra acá Pero con seguridad nos va a transferir No, no, por ahí está en el mismo server Y Martín, llegaste Sí, llegué Si iba a contar algo, puedo jugar tranquilo Dale, dale, hable No, no, no Tranqui, porque ya arranqué mal ¿Por qué? Uy, tenemos atrás ¿Hablar? Porque no me está a ponerlo mal ¿Eh? Lo siento con 24 Ah, te arrancó la actualización ¿Eh? Te arrancó la actualización de uno Mirá, papá Salgo, salgo, salgo Está otra vez arriba del peta aquel Mongoloide, mongoloide Cayó, cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó No, salió otro atrás mío Me acaba de ocurrir algo ¿Qué, boludo? Hablá de una vela Hablá de una vela Cayó uno, cayó El coso ese que es para ampliar el agujero de la granada Y yo me dedico a tirar granada Y a curarlo a todos ustedes Cayó, cayó, cayó 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 Uy, boludo No puedo disparar por los putos FPS Oh, me pongo Cura acá, cura acá Cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó Quede sin bala Se mente atrás Se está curando Cayó, cayó, cayó Cayó Estoy incendiado, boludo No les basta con todo eso Bueno, no les basta con nada Te digo Que pudieran ser 20 acá Sería Cayó, cayó 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 Ah, la tengo al demente acá A la concha de tu madre Brasilero sucio Cayó Cayeron dos No sé si los van a revivir Salió otro Sí, yo voy a abrir mis cajitas acá Y voy a salir directo A buscar cajitas Entro uno Ay, no se va, boludo Quiero agarrar esas cajitas No, voy a salir a agarrar las cajitas Antes de que De que se me vaya Salvo solo Me están mirando Nice Tengo otra acá atrás Dale Pará, boludo Ahí Tiene que meterse Lo otro Listo Está esperando No me viene a pelear ¿Está agarrando las cajitas? Sí Uy, me dio para agarrar justito Me quedaban 10 afuera, boludo No me viene a pelear 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 No me viene a pelear